¿Nuevamente sale otra vez desde el centro el curso de Peticero? Sí, ¿qué tal Graciela? Sí, este año nuevamente vamos a hacer el curso, ya va a ser el sexto año consecutivo. Este año con una modalidad novedosa, nueva, que vamos a implementar. Que en vez de hacer un solo curso anual, vamos a hacer dos cursos cuatrimestrales. O sea, lo vamos a comprimir un poco el curso, pero sin perder ni calidad ni cantidad de material. Porque en vez de ser dos clases semanales, como eran antes durante todo el año, van a ser cuatro clases semanales durante un cuatrimestre. Esto lo hacemos para que el curso por ahí no se haga tan largo por ahí. Inclusive para quien quiera hacer el curso en este primer curso, que es de marzo a julio, por ahí quizás pueda ya encontrar trabajo o estar preparado para la temporada de polo que viene, que es a partir de agosto en adelante. Después, bueno, está quien quiera hacerlo de agosto a diciembre que se va a dar de vuelta. ¿En qué horarios básicamente se dedica? Los horarios van a ser las clases, obviamente como siempre hacemos, vamos a consensuar con los alumnos, pero en principio van a ser lunes y martes, de 5 a 7 de la tarde acá en el centro de formación, una clase de salón, donde explicamos un poco los temas. Y después los jueves y viernes de 2 a 5 y media, 6 de la tarde, de acuerdo un poco al sol, que son las clases que damos en el campo. Está bueno recordar que, bueno, obviamente todas las semanas vamos a ir dos veces al campo a hacer prácticas, porque es un poco lo que entusiasma a los chicos. De paso aprovecho como para comentarle a quien esté interesado, que es un curso donde realmente hay buena oferta y demanda de trabajo, porque peticeros siempre se necesitan. Hoy el caballo cada vez tiene un cuidado más intensivo, más fino, desde el punto de vista de la nutrición, desde su rendimiento deportivo, de la sanidad. Y bueno, hoy realmente se necesita gente preparada para realizar estos trabajos. No solamente de polo, también de carrera, caballos de salto, de trote, de cualquier actividad.